Bienvenidos de nuevo compañeros a este video que espero pueda explicar ya lo que es tener buena genética porque no es solamente lo que muchos creen o no es lo que muchos piensan y si noté que hubo confusión con los videos que he subido respecto por ejemplo al ciclo de Chris Bonsted y al ciclo de Jeremy Buendía que me dicen, oye entonces como es que Jeremy Buendía es campeón de Men's Physique, tiene buena genética y ocupa más que Chris Bonsted de dosis miren, el tener buena genética significa muchas cosas y hay que de una vez dejarlo claro espero que este video lo deje mejor, lo deje más en claro el tener buena genética no significa, bueno empezando con lo contrario, vamos a empezar con lo básico no existe tener mala genética, no existe una persona o tiene genética común y corriente o tiene genética fuera de lo común tú no puedes tener un mal físico, o sea siempre, siempre, siempre si sabes entrenar, si sabes comer vas a alcanzar un buen desarrollo físico tu buen tono muscular, bueno esto y lo otro, pero vamos a hablar ya de lo que es la genética primero, en los naturales, una buena genética consiste en varias cosillas uno, que tan rápido puedes desarrollar un buen físico habrá personas que tarden años en alcanzar un límite natural habrá personas que tarden la mitad de ese tiempo eso es un tipo de genética, tener buena genética para ver resultados rápidos el otro tipo de genética en naturales, el tener resultados impresionantes tienes esos naturales de élite, genética élite, que va a parecer que están utilizando algo son esos naturales que de verdad lo son, que vas a empezar a decir esta persona puede que se esté metiendo algo porque no se ve natural está en duda que lo sea o no, eso es tener una muy buena genética luego está la genética ya más de competencia, más donde se utilizan dopantes están las personas con hiper respuesta a los fármacos son personas que no necesariamente necesitan verse bien de manera natural no ocupan, porque aunque naturales tengan un físico pasable en el momento que utilizan cualquier cosita de fármaco, revientan ganan muchísimo músculo son estos que sí, cuando dejan el ciclo pierden prácticamente todo son estos que tienen una hiper respuesta impresionante a los esteroides y son los que están también ganando los olimpias están luego los otros los que tienen aquí sí, una mala respuesta al fármaco porque hay que entender que no porque tú seas natural de élite y no porque tú natural tengas un impresionante físico tú en el momento que metas esteroides o cualquier tipo de dopante vas a mejorar muchísimo no, existen las personas con una mala respuesta al fármaco y son los que van a necesitar más dosificación este es un ejemplo de Yanemi Buendía Yanemi Buendía tiene muy buena genética tiene muy buenas inserciones musculares muy buena forma muscular pero tiene una respuesta común y corriente donde necesita dosis impresionantes para poder llegar a ese tipo de desarrollo cuando hay gente que con menos dosis se puede salir con la suya para tener ese tipo de respuesta hay que entender eso hay que entender que la genética no indica qué tan lejos qué tanto puedes la verdad no o más bien aquí como le explico porque si es medio confuso este tema un poquito tú para saber si tienes buena genética porque es lo que muchos me preguntan no te vas a dar cuenta hasta que estés entrenando tú empiezas a entrenar con dos, tres de tus amigos y empiezas tú a ver más rápido resultados te empiezas a volver más fuerte porque existen genéticas para desarrollar más músculo para desarrollar más fuerza hay gente que va a ser más rápida hay gente que va a brincar más que tú hay que entender esto la gente piensa que solamente por ir al gimnasio solamente por meterte a esteroides ya lo hiciste ya vas a transformarte y no es cierto en especial con el tema de los esteroides porque creo que está más que mencionado está más que ya conocido el tema de genéticas en naturales pero el problema viene cuando introduces los dopantes la gente todavía cree en 3, 4 estudios piteros que ni siquiera tienen nada que ver de que si te metes esteroides revientas bueno hazlo hazlo tú quieres dosis y eso en los estudios están metiendo 600 miligramos de testosterona en tantos semanales ve y mételos y te fijas que tanto se transforma tu físico no pasa así la genética no influye que te estés metiendo en su teoría no va a influir la respuesta que tienes a estos va a influir en la gran mayoría de los casos la dosificación y esto ya lo he mencionado en las dosis como si usa el otro también influye en esto la genética y peor aún si tú quieres competir puedes tener una genética de hiper respuesta a los fármacos puedes ponerte muy grande muy rayado pero aquí entra otro tipo de genética por así decirlo las inserciones musculares si tú tienes unas inserciones de los dorsales muy altas tu espalda nunca se va a ver muy bien si tienes el bíceps muy corto sí te va a dar un muy buen pico cuando hagas la doble de bíceps pero pues no te vas a ver igual de lleno un muy buen ejemplo de una genética con muy buenas inserciones musculares muy buen tono muscular Phil Heath en sus días buenos tenía esa apariencia 3D que el músculo te saltaba a la vista de todos lados eso no se logra con entrenamiento eso no se logra con fármacos eso tienes que nacer así y hay que entender esto influye en cómo te vas a ver y también como les digo quiero también mencionar el otro lado no existen malas genéticas la peor genética por así decirlo es una persona que no logra tener un gran desarrollo de masa muscular seguramente tiene que ver niveles de miostatina ya saben que esto limita qué tanto músculo puede poner tu qué tanto crece tu músculo en tu cuerpo puede que tengas una limitante de miostatina puede que haya un problemilla hay gente que tiene menos niveles entonces va a poder desarrollar más hay gente que simplemente tiene excelentes inversiones musculares si por menos músculo que tenga se va a ver mejor influye la estatura tú entre más bajito estés más rápido te vas a poner con mejor físico porque tienes menos menos dimensiones que llenar igual que si eres una persona muy alta te vas a tardar más en verte de verdad mamado porque pues tienes que llenar más espacio la genética lo es todo en lo que es cualquier deporte y no cualquier deporte hay gente que simplemente se le facilitan las matemáticas y personas todavía dudan que existe la genética son así de brutas pero al día de hoy yo soy el que no sé pero nadie nadie me da argumentos de por qué estoy mal solamente dicen estás mal porque otro dijo pero pues no me argumentan porque estoy mal para niños idiotas pero bueno hay gente que yo creo que todos tuvimos ese compañero que en matemáticas en física en química sin estudiar le iba con excelentes calificaciones estás tú estoy yo por ejemplo en física que aunque estudiáramos nos reprobaba o sea no se nos daba la genética influye en todo si la genética existe pero no es necesariamente una limitante tú por muy común y corriente que sea tu genética digamos que te sacaste la lotería en la peor genética que hay te vas a tardar más en desarrollar un buen físico vas a tener limitante en qué tanta masa magra puedes poner vas a tener limitante en qué tanta fuerza puedes ganar pero te vas a ver bien eventualmente te vas a empezar bien no vas a llegar a los niveles de que han puesto las redes sociales que ha sido imbéciles son algunos y si me estoy dirigiendo a muchos de los que ustedes piensan así y si no les parece pues mira no pasa que me insultes me dejes un dislike y ya pero yo te estoy diciendo en tu cara que eres un imbécil que se ha creído lo que te venden las redes sociales redes sociales que la mayoría de los casos son fotos elegidas en 300 con excelente luz excelente este posicionamiento ángulos bombeo algunas retocadas con photoshop ya hasta videos empiezan a ver photoshop utilizan hasta pesos falsos se está dando ya otra vez esto de los pesos falsos mucha gente lo ha tocado el tema para querer uy en redes sociales ser el mejor porque pues evidentemente no es lo mismo que estás haciendo incursle bíceps con 50 kilos a con 100 kilos también no seas idiota y no quieras comparar tus resultados con lo que ves en las redes sociales porque es mentira bueno pero es tema para otro video las redes sociales si existen las genéticas que sobresalen y las genéticas comunes y corrientes y no no solamente porque te metes esteroides te vas a ver impresionante no me crees hazlo ándale hazlo métete esos 600 miligramos de testosterona en datos semanales y en 10 semanas me etiquetas en twitter me etiquetas en instagram y pones tú antes y después y te apuesto lo que quieras a que no va a ser un cambio tan impresionante uno entre 100 personas seguramente si va a tener un impresionante cambio con ese tipo de dosificaciones pero la mayoría no la mayoría va a poner a lo mejor 6-7 kilos donde 5 van a ser pura agua uno va a ser glucógeno y uno va a ser músculo contracte músculo real pero la mayoría cree que porque ves en instagram a mucha gente con físicos impresionantes uy todos vamos a ser así no simplemente en instagram busca el hashtag fitness gimnasio bodybuilding busca ese hashtag vas a tener millones de personas millones de personas subiendo fotos videos entrenando su físico y de esas millones de personas son contaditos los que tienen físicos sobresalientes deja de creer que porque vas al gimnasio que porque lees mucho que porque ves en youtube deja de creerte lo que ves la genética influye en todo hasta la respuesta que tienes en los esteroides si eres una persona que tiene mala respuesta al farmaco adivina que vas a tener que meter dosis absurdas tontas enormes para verte con ese tipo de físicos y ahí es donde tienes que poner la balanza le quito 10 años a mi vida para ver impresionante o mejor no que la madre va a decir ah si me vale madre me voy a morir a los 70 me voy a morir a los 80 si ahorita me vale madre tengo 20 pero adivina que va a llegar un punto cuando tenga 68 años se va a decir a la mierda ya me voy a morir y ahí en ese momento que es cuando la gente con el yolo no pasa nada yo si lo hago todo por verme bien ya cuando estás en tu lecho de muerte donde dices que estúpido no lo hubiera hecho hasta que ya la tienes ahí bueno también es un tema muy interesante parece para video si las consecuencias también es buen video pero bueno voy a dejar que este video respecto a la genética lo es todo lo es todo en la vida la genética hasta para coño hay gente que hasta para leer más rápido tiene genética que lee más palabras por minuto que tú lo es todo hasta en las cosas malas porque crees que cuando vas al médico se hace un historial clínico familiar oye tu abuelo tu abuela tus papás hipertensión diabetes porque eso se hereda esa genética pero todavía hay gente que no cree que existe así de bruta es la comunidad fitness que es la mayoría aquí espero espero no lo sea porque creo que la mayoría aquí se investiga si lee no cree lo que un pendejito de 17 años por ahí anda diciendo no cree lo que un mamado que te dice hoy no es cierto que porque está mamado no seas tonto de verdad Aristóteles y todos los griegos que enseñaban antes el razonamiento y la lógica si estuvieran vivos en estos tiempos se hubieran suicidado de ver la enorme ironía de que el sentido común no es sentido común no investigas le crees todo a todos y o sea coño y luego se enojan porque los estafan Darwin hijo mío Darwin si eres tan bruto para creer las mentiras que te dicen algunos aquí en YouTube mereces que te estafen pero bueno también es tema aparte para videos están saliendo muchos videos a ver si ahorita grabo alguno también enseguida pero bueno ya voy a dejar aquí este video que al final me desvío un poquito del tema ya saben que tengo se me va de repente las ideas pero bueno aquí voy a dejar el video espero haya aclarado un poquito con respecto a la genética que ya no haya tanto esa duda aquí lo dejo mis redes sociales como contactarme todo está en la descripción de este video y nos vemos en el próximo